Este es lo que tú veas y ya está. ¡Oh! ¡Qué tirón! Es que aquí ya me hace que comprar. Aquí ya es muy larga, creo. Espacio rápido para el equipo. Más... Me sube la botella en mi llave. Espacio rápido para el equipo. Algo tímido ahí. Un inventario de espacio rápido para el equipo. Y mejora la cantidad de todos los costes molotados, granadas, no sé qué. He comprado eso. Comprá todo el otro, sí, ya. Voy a comprar que tengo aquí un botiquín. Y no agarra nada a esta. Al tomar por culo. A alguien le daré. Lo pillamos yo. Y para adelante. Esta es la pasta. Yo veo que no. Abre el no caja. Un botiquín. ¡Hostias! Una ametralladora, tú. ¡Y una Vector! ¿Qué tipo de infi? El Avector que yo llevo. Esta es mejor, ¿eh? Esta es verde. Mejor que la que yo llevaba, esta. Va a ser que llevo a mirilla, llevo una AKO. Hostia, lo veo aquí. ¡Ey! ¡Hola! ¡Gordete, eh! ¡Gordete, eh! ¡Gordete! ¡Oh, mira lo que hago yo con los gordetes! He tirado, he tirado, he tirado Kumb ese, ¿no? No sé, yo le tiro una granada, ¿no? Hostia, al lado, los pájaros. Vale, hostia, que hay pájaros. Cuidado, pájaros. Si pasamos a agachar, ¿pas algo? Sí, pero dispararse se puede. Creo que andando, sin correr, no pasa nada. Y andando sin correr, no pasa nada. ¡Y el otro se va por los pájaros! Se ha puesto de... Pero... ¡Se suba por ellos! Madre mía. ¡Qué raro, ¿verdad? ¿Es verdad? Problemas, fácil. Eso sí, son pocos. Hay algo que va aquí, tío, por algún lado en el sol. ¡Y, ¿dónde vas tú? Hay un campamento, hay unas tiendas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No sé ni para dónde voy. Carta básica aleatoria. Anda. Esa, esa es para todos, ¿eh? Hay que cogerla todos. Salud. Dinerito. Ahí está la caja aleatoria. ¿Dónde está la caja aleatoria? Aquí. En la marca esta. La veo. Y en vez de la pistola lo coge. No sé si coger el hacha, tío. La pistola no lo uso al final. Yo tengo el hacha ya. Me pregasta la munición por hachazos. No hay que ir. Voy a coger el hacha este. Ahí arriba veo algo, tío. Murillando dinero o algo de eso. Yo voy por el agua, pero... Casi puedo subir. No, por aquí no. No. Vámonos. Oh, que vienen por atrás. Joder, sí, pero el agua un poco... Bueno, agua o niebla. No sé lo que era esto. Porque sí es agua. Está un poco... Hostia. Pues la hostia puede ser gorda. Ya no. Ah, pues no. ¿Esto qué es? ¿Un adlock? Al puerto. Aquí ven los gorditos que estallan. Joder, ni un necho. Lo de las pizzas. Sus putas, joder. Aquí te vuelves loco disparando, tú. ¿Eh? Aquí te vuelves loco disparando y... Bueno, sí, pero tienes que apuntar a esta mucha bala, joder. ¿Tienes del 9? Pues seguramente. Mira, a ver si tienes. Pues no, Diego, no tengo ya ahí. La moneda las ve y no las cogen. Oh. ¿Tienes del 9? Voy. No sé dónde estás. ¿Arriba? Estos todos de fusil de asalto. Y arriba. Te la voy a tirar aquí. Uah, la ha dado este. Como te la veo aquí. Yo no tengo munición. Toma. Ahí las tienes. Te las ha quitado, hijo de perra este. Te las va a quitar. ¿Te las has quitado, no? Aquí, a la izquierda. Las tienes en el suelo. No sé si te las ha llevado a quitar. Vale, vale, a ver. Cuanto el ruido este no te oigo. Eso si te pones de sangre, chavala. Acaba el peso. Baño en sangre. ¿Por qué me disparas tú, cabrón? ¡El compi! ¡Hostias! Yo sin granadas, cabrón. A ver si te voy a venir. Es un especial. ¡Hostias! ¿A qué le explota? Me queda sin munición El cargador de estos es muy bajo Más palas por aquí Hostias, que iba a saltar por la ventana y me sale uno Voy a entrar por aquí, creo Mira, espera, vamos a hacer algo tan nervioso La vector aquí, peor que la mía ¿Esto qué es? Ah, que sí Ahí estoy aquí ¿Dónde vas con eso? A que me peguéis un tiro Que ya sé lo que estás haciendo A que me peguéis un tiro y reviente Se ha metido en medio la IA Pero no sé si podía reventarlo Joder, el bot, ¿no? La oportunidad restante Se ve que es que si no llegas o algo se reinicia Tienes hasta tres, como tres vidas Tienes que morir todos, creo Sí, claro, porque el otro como puede revivir Morimos todos, ¿sabes? El tema es que aquí no puedes correr todo lo que quieras Está pensado para eso, la resistencia No puedes andar corriendo ahí hasta que te vayas a tomar por culanarmia Llega un punto, adiós A mí no me puede disparar Con el cacharro este A lo mejor tiene que estar el fuego, amigo, activo Compra, especial accesorio para el cargador Aumenta el poder de penetración de las balas Venga, volvamos a poner esto a chetar el arma A ver, compramos algo Resistencia física del equipo Mejor del objeto defensivo para el equipo Con la resistencia de ayuda para el equipo Ojalá, sino un duro Ahí está, eso es de puta madre Alambre de spin A ver, están ahí, están hablando en el chat Y no lo estoy viendo Bien David Always Dice que sensaciones te está transmitiendo el juego Pues no sé, de momento bien divertido Lo que pasa es que yo creo que se puede llegar a hacer muy repetitivo De este tipo de juego A ver, estos juegos son lo que son Es un juego de farmeo, si es verdad Que le han puesto mucho farmeo Para subir armas Es un juego luego para repetir en dificultades y todo eso Lo ferdea, vamos Es que básicamente Es que haya jugado a ferdea sabe lo que es ¡Oh, niño! ¿Ese grito? Parece los que joderos Parece los que llamaban, ¿te acuerdas? En el Dignation que llamaban Eh, me están dando por detrás Cabrones que me están dando Mirad vos ¡Hola! ¡Hola! ¿Y si no te ha salido el Tyrann, tú? ¡Hostia, que me has cogido, tú! ¡Uuuuuh! ¡Que te huela! ¡Que te revienta! ¡Uuuuh! ¡Que me has cogido! Por estar mirándote La que me están liando aquí, chaval Que me he dado mirándome En vez de disparar ¡Oye, que viene otro! ¡Pero por qué viene por mí! ¡Que me ha tirado afuera! ¡Que me ha tirado afuera del mapa! ¡Bien! ¡Mire, mire cómo huela el otro para abajo! He tenido que coger el bot ahora Es que no le disparáis al gordo, cabrón En eso estoy ¡Ha tirado fuera del mapa, tío! ¡Me he matado, creo! ¿De aquí qué hay? No he coge nada, tío ¿Quién ha llamado a la horda esta, tú? No lo sé ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ya morís con el bot también Ah, que es una trampa o alguna mierda Que me ha cogido Mira a ver si tiene vendas o algo O botiquines o algo Yo no tengo nada No tiene nada el bot Otra vez la puta mierda de la De la trampa, tío Que me retiene la trampa aquí Que me están dando Aquí hay que darle al L3 para Bueno, 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 bueno Que revive a este cuando puedas ¡Uf! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que no puedas! Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? ¡Pero que vienen 20.000! El tema es que yo he muerto Porque me han tirado al agua, tú De una hostia el tío este Si no, no muero ¡Ja, ja, ja! ¡Que me han empujado al agua! Yo te he visto volar, sí A este y al largo nos he visto volar Estos rectos por ahí ¡Chuu! ¡Ay! Que pasa es que su fusil Lo malo que tiene es lo que tiene su fusil Te tienes que acercar mucho a los gordos Pues esto creo que... Me ha acercado a matarlo O sea, tiene 16 balas Y le he tirado dos cargadores Yo creo que sea por lo que sea La horda esta pasa O sea, hay que hacerla Creo A ver A ver si podemos poner otra cartita Buenas Buenas resistencia Si podemos comprar algo ahora Producción al más 4 No lo tengo Por lo menos me quedé con la bombona esta Para tirarle la bombona A ver que venga, no venga ahora A ver que podemos comprar aquí Está molado Mola Mola Esto lo vamos a tirar allá delante Que está el otro puto mierda allí Mira, vení No sé, se ve que este ha activado algo El Giri Porque no es normal Porque no es normal que no Mira aquí lo que tienes Teníamos que haber limpiado esto de lejos Y se ha ido el tío corriendo para delante Y analgésicos Nos hemos tirado todos abajo Allá lo loco Uh, que viene este Que llevo la bombona Por allá abajo la tira Pero si para allá no te metas Mira, Gustavo Cuando saltemos abajo Botiquín aquí en la escondida Me voy a saltar, eh Yo me quedo por arriba Ahí abajo hay cosas Ahí Hay una Esta que explota Que revienta mazo Ahí Sale marca en rojo Creo que tenemos que pasar por ahí Coño, salta, joder Esa será para algún bicho esto, gordo Hacerla, reventarla ¿Tienen munición de esta? La 1 Yo tengo munición Pero eso es un tiro abajo, eh Hay que romper este Sí ¿Has preparado? ¿De cuál quieres? ¿De la 1? ¿Munición? De la 2 Sí, de la pequeñilla Del 9 Cógete Cógete la que no puedo yo Cógela Y la lleva Y cárgala tú Cógete la que no puedo yo Cógete la que no puedo yo Madre mía ¿Qué es eso? Claro, eso es lo que le dio Este cabrón Antes Con los pilotos Abajo De pista Mira, ya viene Ya viene el primo Cuidado, no te vayas ahí Que sale por detrás También El gordo Se ha muerto Esto que me ha dado aquí La munición Uy, wow Otro gordete aquí Va a saltar Va a saltar Lo veo, lo veo Va a saltar Ha venido el de la mano larga, tú ¿Está subiendo arriba? ¿Dónde está? Ahí arriba No puede pasar de ahí Se ha quedado pillado Hay otro por detrás Hay que darle en lo rojo Uy, es que subía Hostia, que van, tira abajo Hostia, van, tira veneno o algo Mierda, yo también me he caído Sí, la babosa esa que te tira Y esto, tío Que si tenemos aquí la puta bombona Esta, paso de feliz ¿Dónde están? Pues en esta habitación se necesita una ganzúa Mierda, mierda, mierda ahí Mierda ahí, tira la bomba esa, tío Y petarla Porque mucha gente Joder, que lenta es la puta cámara, tío Tengo que mirarlo con la cámara Escopeta, escopeta Daría falta un cargador mejor que... O sea... Tengo muy pocas balas y recargo muy lento El ruido más raro hace eso, tío Tengo mucho El electrocutado Ah, bueno, te mueres Pues si te mato Te mato ¿Tú estás en el puente? ¿Llevas eso? ¿Deprisa? Sí, corremos, tú Pues hay que correr aquí Nosotros estábamos haciendo una oleada esta Sí, la verdad es que se podía haber pasado Tiene pinta de que... Mierda, que me están dando ¿Qué coño? Hay otro de los que hablan raro por ahí Tiene un gordete Autopista Corremos, ¿eh? Corremos Uh, mierda ¡Mierda! Lo sabía que venía por mí Con la misma está justo ¡Cordete! Me ha flotado en la cara, tú ¡Oh! Que me ha tirado abajo otra vez Eh, que me... Me tienes que salir... Salvar aquí, el estado Baja, baja, corre No puedes, creo Mira dónde estoy, ¿eh? ¿Muedes? Sí, sí, sí A ver si puedes llegar Porque me he caído desde arriba, tú Hostia, pero... El puto borde Me he caído desde... Me ha tirado desde arriba Me te has quedado colgado Mirando para el otro lado Te has quedado de espaldas al borde O sea, colgad el aire Yo creo que... Creo que hay que levantar, ¿eh? No podemos quedarnos aquí Pero bueno No, no Pues me da que no paran de salir Y el otro ha estado muerto Ahí arriba, encima Vamos a avanzar A ver si puedo saltar por aquí Que ahora había un hueco aquí Ah, me he caído al agua, tío Me han tirado al agua Joder Si tú y tú y yo al bot La ves para cómo es Mierda, mierda, mierda ¿Cómo saco de aquí? ¿Cómo saco de aquí, cabrones? Se me han pillado Sí, no puedo No puedo Se me han pillado la mierda Esto es una trampa del puto suelo, tío Venga, hombre ¿Dónde hay que ir? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Que no sé ni para dónde hay que ir ¿Qué pollas me tira la puta Trampasa del suelo Que me deja pillado, tío? Oh, chaval Que no sé para dónde hay que ir Hemos muerto otra vez todos Por donde nos caímos Joder Hemos muerto todos otra vez Qué malos somos